Cuando estara tu estrés, papá, le dices a ti Me dejaste a mí los ojos con un inmenso dudar Y las lágrimas que caían, te estiman, te enamoran Te danzaste, te danzaste a mí, no te reconozco Y rincate, te enamoran, te enamoran Ponte avanza a ti, solamente te enamoran Te enamoran, te enamoran Te enamoran, te enamoran Y como nunca nunca hay que Precuro tanta alegría La noche a que te enamoran Te enamoran, 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 te enamoran ¿Qué te vas a creer? Porque no sabes lo que me parecía ¿Qué te vas a creer? ¿Por qué te vas a creer? Y no serás mía para siempre ¡Vamos, dice! ¡Pero fuerte que salga! Que no nos olvidaste Que fuiste mía Cuando querías lanzos Tú me decías Que no lo querías Sólo sé Que te vas a creer Para que no sufra ni lo sé Lo que me parecía Y si no me mareías ¿Cómo te vas a creer? ¿Qué te vas a creer? ¿Qué te vas a creer? Como te vas a creer? Y si no se hace ¿Qué te vas a creer? ¡Pero fuerte! ¡Pero fuerte! Gracias